Marcel Schems ha estado confinado en su casa con su esposa Matilde durante casi dos meses y su Museo de la Segunda Guerra Mundial en Bélgica está cerrado cuando se cumple el 75 aniversario de la victoria de los aliados sobre la Alemania nazi. El miedo al virus ha paralizado a la sociable pareja que ha construido el Museo Memoria 3945 en el lugar donde tuvo lugar la Batalla de las Ardenas y está acostumbrada a recibir a los entusiastas de la Segunda Guerra Mundial casi a diario, especialmente en el día de la victoria. El encierro debido al coronavirus le trae recuerdos de la guerra a Marcel, ahora de 87 años, como cuando escondieron durante un año y medio a su hermano mayor, Henry, cuando cumplió 17 años y el ejército alemán de ocupación vino una y otra vez para enviarlo a luchar contra los aliados. A pesar del aislamiento, el sacrificio y el miedo a la muerte durante la guerra, Marcel dice que la epidemia de COVID-19 es una experiencia más aterradora. Puedo decir que el coronavirus es más terrible que la Segunda Guerra Mundial, porque durante la Segunda Guerra Mundial uno estaba en un lugar inseguro, uno podía esconderse, había todo tipo de cosas, pero aquí ahora no se conoce a la persona que llega a su puerta y si nos trae la enfermedad, pues no tenemos cómo curarla. En la mesa de Marcel se ve a su propio maniquí cuando tenía 12 años junto con dos soldados americanos, mientras el hermano mayor, Henry, toca el acordeón para entretener a los invitados. Anne-Marie Garcia, Associated Press.